¡Tequila! Cuando yo me meto en fiesta en la engrama Solo bailo en merengue a bambichao Con mi hembra y mi sombrero de Panamá Le suelto a quien le bailo allá siempre jicao Como ven que mi bailar tiene ventaja Se contagian los que van de medio lado Cambia el pie y se levanta la pareja Panamá baila como yo bailo a pambichao ¡Vámonos para abajo! No te apures más muchacha Chico viejo de Miguel No te apures más muchacha Chico viejo de Miguel Si ese paso no te agrada Te lo voy a pambichao Si ese paso no te agrada Te lo voy a pambichao No es que sufro de cañera Ni tampoco de la gota No es que sufro de cañera Ni tampoco de la gota Es que bailo con cojera Y el merengue me alborota Es que bailo con cojera Y el merengue me alborota ¡Vaya! 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 ¿Qué hay maestro? Eso es lo que se llama un merengue de oro O sea que esto cuesta dinero No te apures más muchacha No te apures más muchacha Si ese paso no te agrada Te lo voy a pampichar No es que sufro de cañera Ni tampoco de la gota No es que sufro de cañera Ni tampoco de la gota Es que bailo con cojera Y el merengue me alborota Es que bailo con cojera Y el merengue me alborota ¡Ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Roden! ¡Roden! ¡Ja! ¡Este es el único merengue que no se supera!